Hola gente de YouTube, hoy les voy a presentar, porque ustedes no sabían que yo tengo una perra y tengo una gata, que ya la conocían, que si no se acuerdan es esta, esta es Facebook, que nos sacamos una foto y esta es mi gata, me entiendo, y les voy a presentar a mi perra, porque también tengo una perra que, bueno les voy a hablar un poco de ella, se llama Rita, tiene 4 años y mi mamá la rescató de la calle porque estaba abandonada, y es muy juguetona, y ahora si se las voy a presentar, bueno, ahora le voy a dar una galletita porque a veces tiene hambre, y me quiere más porque le doy una galletita, tal vez, tal vez si, a veces no, y así que ahora vamos, ah, me olvidaba de que me tenía que poner la campera, así que me voy a poner la campera, bueno ya me puse la campera y ahora si, vamos de afuera, bueno esta es mi perrita, está en tierra, y ahora le voy a dar una galleta, y si no me escucharon bien, así que es un perro, Y också,僕 de afuera, una galleta, anullato, Ox omg, ox oj, ox omg , ox omg, ox omg, ox omg, ox omg și omg omg, ox omg sau omg. Bueno, vieron que es muy muy juguetona, entonces... Ahora Si les gusta el video denle like Suscríbanse, compártanle Abrete la campanita, chao